Quiero disculparme de antemano con todas las que han sido involucradas. Las disculpas no fueron suficientes. La Miss Bolivia Fernanda Pavicic fue destituida por Promociones Gloria tras la polémica de un video donde ella junto a su amiga parece burlarse de otras mises. ¿Qué sección es esta Camila? Es de la sección Doñas. La sección Gracias por Participar. Incluso se mofan de la actual Miss Potosí. What the fuck? ¿Qué es esto? A mí ya no puedo creer. ¿Y yo? Dos de tres. Dios adivino. Mira la diferencia, mira esto. Fernanda Pavicic habría incumplido el contrato con Promociones Gloria. Ese sería el motivo de su destitución. Al respecto, el misiólogo Sixto Nolasco se refirió. Ninguna mujer debe ser discriminada y mucho menos por alguien de su propio país. Yo siempre saqué la cara, siempre, siempre saqué la cara por la mujer boliviana. Estoy a favor de eso, estoy a favor de que se haya respetado, o se haya hecho respetar los valores de la mujer. La hora exreina de belleza calificó como injusta su destitución y aseguró que nunca discriminó a nadie mediante este comunicado. La decisión de retirarme de la corona del Miss Bolivia es absolutamente injusta, porque nunca hice comentarios ni declaraciones racistas, discriminadoras en contra de nadie. Me parece inaudito que los argumentos que exponen para mi destitución, Promociones Gloria repita, acusaciones probadamente falsas, las mismas que abundaron en las redes sociales junto a insultos y agravios en contra mía y de mi familia. Creo además que se está sentando un precedente muy negativo para el certamen de Miss Universo, pues se quita el título a una persona por acciones que no cometió. Un título de belleza es efímero y la vida es más que una corona. Estos malos momentos dejan buenas lecciones que me ayudarán a crecer como persona y cumplir todas las metas que tengo. Aprovecho para agradecer a todas las personas y organizaciones que me expresaron su respaldo en este momento tan difícil. Recordemos que el gobernador, el alcalde y otras autoridades de Potosí exigieron la destitución de Pávez y Chegalmiz, Bolivia. Además presentaron una denuncia penal en su contra por racismo y discriminación. Bueno, tenemos un número de teléfono para que usted pueda participar, 776-777-221. Puede mandar solamente mensajes de WhatsApp que vamos a estar aquí leyendo en un momento nada más. Miriam, ¿cómo estás? Bienvenida, no te dije buenas noches, perdón. ¿Cómo estás tú? Bien. Bueno, esto no sé si se veía venir, creo que sí. Estaba así, esperaba por lo menos una... Un pronunciamiento de... Exacto, un pronunciamiento de... Fue raro, sí. Sí, un poquito tarde, pero llegó. Bueno, a ver, tenemos una pregunta que hemos lanzado en las redes sociales. Es decir, esta pregunta, ¿estás de acuerdo con la destitución? 8 de cada 10 personas están de acuerdo de las que están votando, por lo menos en nuestra página de aquí en vivo. Estamos en un zoom doble. Por un lado con Helen Aponte, quien fue finalista de Miss Mundo en 2003, ex Miss Bolivia Mundo, por supuesto. Y también con Robin Peredo, quien es periodista. Vamos a hablar con ambos. Bienvenidos, buenas noches. Helen, tú tuviste con nosotros una entrevista. Apenas ocurrió el hecho, ¿no? El escándalo había estallado y tuviste una entrevista y dijiste que te parecía muy mal lo que había hecho. Ahora, ¿qué opinas acerca de esta sanción? Le sacaron la corona, la sacaron del Miss, de la competencia del Miss Universo a un mes y monedas, ¿no? ¿Cuánto falta? ¿Un mes y medio? Un mes y medio creo que falta. ¿Qué opinas, Helen? Muy buenas noches para todos, muy buenas noches a todo el país. Mi querido Leonel, yo al principio veía que era una sanción drástica, pero conforme se van dando las cosas y después del mismo comunicado que ella sacó el día de hoy, donde antes de haber recibido una carta de destitución de su corona, yo me di cuenta de que la jovencita no está suficientemente preparada, no asumió su responsabilidad con respecto al error que cometió, ni después de todo este tiempo que ha transcurrido, ¿no es cierto? Entonces, esta mañana estábamos hablando sobre esto y yo te dije de que Promociones Gloria en el momento pertinente iba a salir a dar sus declaraciones cuando tenga respaldo legal para hacerlo. Bueno, la organización del Miss Universo ya aceptó y vio que la representante que va a asumir la responsabilidad de llevar el nombre del país al Miss Universo es la siguiente en sucesión, que es Camila, la Miss Santa Cruz, y que ya es de conocimiento y por ende ya Promociones Gloria también hizo conocer de esta decisión. A ver, permíteme hablar con Robin Peredo, periodista. Robin, tú que eres especialista en eventos de belleza, que conoces además cómo es esto de los concursos de belleza nacionales e internacionales, a ver, esta cláusula que dice Promociones Gloria, de que Fernanda Pavisich no habría cumplido con las cláusulas de comportamiento de las reinas de belleza, ¿tú crees que está bien con relación a lo que ella hizo? Buenas noches, gracias por la invitación. Gracias a ti. Bueno, yo antes que nada quiero pensar mi... que lamento mucho lo que ha sucedido, que es una pena, una lástima, pero no había otro camino. La muchacha, la Miss Bolivia, ex Miss Bolivia, cometió un grave error. Un grave error de, primero, burlarse de sus compañeras de concurso, porque claramente se ve en el video que se hace la burla cuando dice las doñas y después las gracias por participar, eso es una burla, eso no es un halago. Y luego cuando nombran a Potosí, eso fue lo más grave para nuestro país. Yo creo que Promociones Gloria ha actuado correctamente y dentro de sus reglamentos internos que tiene. Ellos solamente han activado lo que corresponde y lo que correspondía era quitarle el título y la representación de Bolivia en Miss Universo, porque creo que ella no está preparada, ha demostrado que no está preparada para ir a un evento tan importante como el Miss Universo. Bueno, sí, precisamente también ha habido repercusiones. Seguimos contigo, por favor. Robin, ¿qué opinas tú acerca de las declaraciones que ha dado, acerca del experimento social? ¿Y tú crees que esta decisión que ha tomado Promociones Gloria también ha sido llevada por alguna presión en las redes sociales, incluso por la demanda que ha presentado la alcaldía de Potosí, que ha pedido que sea destituida por esos comentarios que hizo en este video? No, yo no creo que Promociones Gloria haya actuado bajo presión. Han actuado bajo su libre albedrío y recurriendo a sus propios reglamentos. A ver, yo creo, quiero escucharla a Helen y quiero escucharla a los dos en esto, también a Robin. Yo creo que estuvo mal asesorada. Y lo digo con mucho respeto, yo conozco a su familia, es una familia de gente muy buena. Yo creo que en el momento en que sucedió no estuvo bien asesorada. Incluso, vamos a darle beneficio a la duda de que es cierto lo del experimento social. Incluso siendo cierto, igual tampoco debería haber obrado así. Debería haber salido en el minuto uno para decir, disculpas, la atarríe, me equivoqué, soy changa, soy joven, me falta un montón de vida, y voy a cambiar, de acá un tiempo ya no voy a ser así, discúlpenme, no tomen mi ejemplo, y les prometo que voy a mejorar. Yo creo que si hubiese dicho eso, ¿quién sabe? Otra sería la historia. Salía, disculpame, lo que dije de Potosina, porque se parecía a la Potosina, tampoco es que dije una cosa... Discúlpeme, nunca más va a pasar, lo siento mucho. ¿Hubiese sido distinta la cosa, Helen? ¿Vos crees que hubiese cambiado? Yo creo que sí, yo creo que sí. Si ella hubiese tomado una postura más humilde, que ella haya reconocido su error, si haya hecho lo posible por acercarse también, tener cercanía, porque ahora la tecnología mirarvita, nosotros estamos teniendo una videollamada por medio del Zoom con las otras candidatas, representantes de otros países, que también se vieron afectadas. En su momento, yo, viéndolo del lado más amable, cuando se refirió a la mis argentina diciendo mis fotos sí, yo no lo tomé a mal porque considero que ambas son mujeres hermosas, ¿no? Pero, obviamente, dándole el tono sarcástico, burlesco, eso ya cambia su connotación y, por ende, ya se ve afectada la representante. Claro. Helen, a ver, pongámonos en el supuesto caso de que ella seguiría en el concurso, va al Miss Universo. ¿Qué hubiera pasado? O sea, yo sé que es especular, porque eso ya no va a ocurrir, pero ¿qué hubiera pasado si nuestra representante, la que es ahora ex Miss Bolivia, fuera al concurso Miss Universo? ¿Tú crees que la prensa la hubiera dejado tranquila, la misma organización, las mismas compañeras que hubiese tenido allí? Yo creo que ya nos dieron una pauta de cómo haya sido tal situación, porque el respaldo que se dio en las redes de los diferentes países y de las otras compañeras de concurso era completamente en contra a nuestra ex representante y a favor de estas muchachas, ¿no? Entonces, yo creo que le haya ido bastante mal, por así decirlo, y va a ser muy duro para ella tener que afrontar esa situación y el recibimiento no haya sido muy ameno. Helen, ahora con la nueva representante que vamos a tener en Miss Universo, ¿tú crees que el tiempo que le queda será suficiente para hacer una buena representación de nuestro país? Hola, ¿cómo estás? La verdad que sí, ella ya viene de un concurso previo y es una chica encantadora, es una chica preparada, es una chica que puede ser que nos haga soñar a los bolivianos y nos dé un pequeño regalo, ¿no? Yo siempre soy optimista en eso. Yo voy a decir el comentario impopular de la noche, más con él, hay campañas muy fuertes en el país de cancelación, que a mí me da pena, no estoy diciendo que no sea justa la decisión y que no sea lo más atinado sacarla. Yo también comparto con Robin, qué lástima que haya pasado esto, qué lástima que haya tenido esta desinteligencia tan gigante. Las redes son un arma tan poderosa. Te pueden catapultar a la fama, te pueden catapultar a ganar dinero, a tener exposición, a ser una figura pública, que la gente te ame, y te pueden destruir en dos segundos. Hay que tener un cuidado para... Es como manejar un auto a 200 kilómetros por hora. Así es. Puedes salir primero y ser campeón ahí Schumacher o Ayrton Senna y estrellarte. Robin, ¿hay vuelta atrás? A ver, ¿cómo uno puede salir de esto? ¿Cómo en la piel de Fernanda Pavicic? Que me imagino que tenía las esperanzas, no solo de la Miss Universo, para el que lo está viendo esto, contratos de marca, ser embajadora de esto, ganar plata, obviamente. ¿Hay vuelta atrás? ¿Se puede hacer algo con la carrera en el mundo de la belleza? ¿O ya no? Siempre hay una oportunidad, yo creo, ¿no? ¿Sí? Siempre, siempre hay tiempo y oportunidad para que te reivindiques, para que te retractees, para que cambies tu postura, demostrar que sí te interesa cambiar, ¿no? Yo creo que siempre las personas dan la oportunidad cuando asumís una postura más humilde, ¿no? Cuando asumís una postura de conciencia sobre tus errores. A ver, no sé si Roby nos escucha, por favor, quiero que me confirmen aquello, porque evidentemente, lo que nos escribe nuestra audiencia, y lo hemos estado viendo, si podemos seguir pasando, por favor, esos comentarios, es mucha soberbia de la ex Miss, decisión sensata, el sacarla, ¿no? Y que tengamos una nueva Miss. Bolivia, miren, miren, miren cómo están escribiendo, qué mal que haga eso. Miriam, perdón, perdón, Miriam, pero, mirá los comentarios, buenas noches, qué bien que la destituyan, el siguiente mensaje, mira, Miss Croata, así también se valorará a las mujeres del país, siguiente mensaje, a ver, vamos a hacer, en la Miss Bolivia destituida, no fue inteligente, mal proceder, siguiente mensaje, bueno, todo el mundo dice lo mismo. Por eso, a eso voy. A ver, voy a repetirle la pregunta que tú hiciste a Helen, a Robin, Robin, ¿estás conmigo, por favor? Ah, se salió nuevamente, bueno, 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 esa carta que ella envió después de, conocese la decisión de Promociones Gloria, como que no es afortunada tampoco, no es cierto, porque tú mismo estás diciendo, o sea, lo ideal hubiera sido que de inmediato salga, y pida disculpas, sí, adelante. Te la leo, te la leo, mira, dice, a ver, dice, mi posición frente a la decisión de retirarme la corona de Miss Bolivia, la decisión de retirarme la corona de Miss Bolivia es absolutamente injusta porque nunca hice comentarios ni declaraciones racistas o discriminadoras en contra de nadie. Un paréntesis aquí para decir, mucha gente dice que la que estaba hablando era la amiga, no ella. Bueno, sigo. Me parece inaudito que en los argumentos que pone para mí la institución Promociones Gloria repita acusaciones probadamente falsas, las mismas que abundaron en las redes sociales, junto a insultos y agravios en contra de mí y de mi familia. Claro, acá no hay señal de arrepentimiento, está simplemente diciendo los otros se equivocaron y yo no. Creo además que se está sentando un presidente muy negativo para el certamen Miss Universo, pues se quita el título de una persona que por acciones que no cometió. Un título de belleza es efímero y la vida es más que una corona. Estos malos momentos dejan buenas lecciones que me ayudarán a crecer como persona y cumplir todas las metas que tengo. Aprovecho para agradecer a todas las personas y organizaciones que me expresaron su respaldo en este momento tan difícil. Gracias. María Fernanda Pavecich. Leonel, ¿de dónde sacas eso de que no fue ella que fue la amiga? No, no. Y si fue así, ¿por qué la amiga no ha tenido la idea de salir y decir ha sido mi error, no de ella? Yo estoy jugando al abogado del diablo, en ese sentido. Yo te estoy contando, quiero ser claro con lo que se dice en las redes. La gente que la defiende que es menos que la gente que la ataca, 80-20, ¿lo vieron en la votación? ¿Tienen la votación? ¿Tienen la votación que hicimos para ver si es justo o injusto? 8 de 10. Dice, ahí está, 86-14. Ese porcentaje minoritario de gente que le parece que es injusto que ella haya sido destituida, dice, no fue ella sino que la amiga la que dijo este chiste, no sé qué. Bueno, lo cierto, sea o no la amiga, ella estaba ahí y yo creo que era inmediata la disculpa de lo que debería haber hecho. Debió a vencido. Me parece que sí, creo que no estuvo bien asesorada, me pone muy triste eso, no estuvo bien asesorada y bueno, y la verdad es que ahora somos noticia a nivel mundial porque esto ha trascendido, Helen, esto trascendió las fronteras y con esto cerramos, trascendió las fronteras, de esto se habla en el mundo, hay portales en inglés, en francés, en italiano, en un montón de idiomas que están hablando de esto porque es un hecho creo que sin precedentes, a la Miss Rusia no le sacaron la corona por algo muy parecido en el 2018. Claro, a ver, así es y hemos trascendido de manera muy vergonzosa, ¿no es cierto, Leonel? Y tuvo un tiempo, como lo dije y lo repito, tuvo un tiempo como para poder subsanar el error o intentarlo por lo menos y mostrar una mejor imagen y no lo hizo. Siempre hemos tenido las mises a la agencia para asesorarnos y en este caso ella no se dejó asesorar. Yo tuve una charla con mis parientes de la agencia, con la Lysen, con la señora Gloria y realmente ellas están muy apenadas porque nunca esperan que algo así suceda, no es bueno para nadie y lamentablemente la muchachita no se dejó asesorar y está muy mal asesorada y muy mala compañía por lo que hemos visto en los videos. Gracias, Helen. Gracias por habernos dado la entrevista. Te mandamos un abrazo y en cualquier momento nos volvemos a contactar contigo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo para todos. Chau. Chau, Helen. Tenemos más.